Sí, así es, tenemos conocimiento. Nosotros ya tuvimos una reunión con ellos y bueno, la situación, por supuesto que es complicada, porque los vecinos que están viviendo de alguna manera en ese lugar necesitan, por supuesto, papeles. Esos papeles no existen porque el que compró, seguramente, el que dice que compró el terreno seguramente fue estafado y bueno, ahora el municipio tendrá que mediar y buscar una solución. Hasta ahora lo único que hubo fue diálogo nada más. En principio derivamos eso al área, al asesor legal del municipio y seguramente vamos a avanzar para buscarle una solución, pero si es una propiedad privada el municipio no puede entrar y hacer caminos y eso complica la situación, por supuesto, los vecinos piden seguramente todas las necesidades básicas, que es alumbrado, camino y bueno, esto tiene un tiempo legal que es burocrático y bueno, también generalmente pedimos a los vecinos que antes de comprar un terreno que se acerquen, que hablen con el municipio, que vean cómo está ese terreno, que vean a quién pertenece, a quién le están comprando, porque si no termina pasando esto, que compran terrenos que después no pueden obtener el título o no pueden bajar la luz, que es lo peor, o no pueden tener agua. Entonces, antes de comprar un terreno, hoy está todo reglamentado, el dueño que vende o que lotea debe también no solo lotear, sino brindar los servicios básicos y con esto nosotros nos evitamos un montón de problemas, tanto para el vecino que compra como para la municipalidad que en este caso debe mediar en esta situación. Gracias. 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 Gracias.